a la cumbre bilateral entre México y Canadá. ¿Por qué? Ojo, Justin Trudeau, no es gratis esto de que Justin Trudeau le haya mandado decir desde Canadá al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene que básicamente pues cumplir con el T-MEC. Justin Trudeau, ojo con esto que le voy a mencionar, quiere que las empresas privadas le entren al negocio de litio. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador que la inversión privada pueda extraer litio y petróleo. El primer mandatario publicó el decreto para que litio sea propiedad de México, usted recordará, y solo pueda ser explotado por el Estado a través del organismo litio para México. Lo que viene a plantear Justin Trudeau, por eso le digo que hay que estar al pendiente, es que las mineras canadienses, como si no ya fuera suficiente con todo lo que han saqueado las mineras canadienses, puedan entrarle al tema de litio. Ahí se la dejo de tarea.